Si tu que estas viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezaré a mandar Robux Chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy les traigo un videazo, lo pueden estar viendo en el titulo Y pues nada chicos, les traigo un nuevo item y como obtenerlo Pues nada, antes de comenzar con este video, si estas viéndolo, que esperas Suscríbete, 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 suscríbete Ya que en este canal cada vez que salen cosas nuevas, actualizaciones, novedades, promo codes, items gratis Los estamos trayendo para que ustedes los tengan Les traemos tutoriales, gameplay, roleplay, así que que esperan chicos, suscríbanse Y a los que estén viendo este video, que no se les olvide dejar su like, revienten el botoncito de likes Empiecen a dejar su like todos Y pues ahora si, comenzamos con este video Les voy a decir los pasos que deben de seguir para obtener este nuevo item Y se que les fascinará Así que pues nada chicos, para tener este nuevo item que el día de hoy les traigo Lo único que deben de hacer chicos, es venirse a la opción que van a tener en la descripción El cual va a decir promo code aquí O algo así, le voy a poner item aquí, no se Va a decir promo code o item aquí Usted simplemente se van a ir al link que tienen en la descripción Va a decir promo codes aquí o item aquí, no se Y pues solamente le van a dar click Como les digo, sigan los pasos que les estoy diciendo a continuación Ya que los mande aquí, los va a mandar a esta página tan épica que se llama Gaming Tech Donde ya que estén aquí, solamente bajan, bajan Y se encontrarán con Como canjear promo codes febrero 2021 Aquí, pues les van a mandar un tutorial donde te enseña Pues todo lo que debes saber sobre los promo codes, items, etc, etc Le das aquí en el botón donde dice lista de promo codes activos Y ya que estés aquí, este item para canjearlo no es un código de los que van a estar aquí Ustedes siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando Y se encontrarán con una cachucha que tiene como un mundo Le dan click Y pues chicos, este es el nuevo accesorio Incluso aquí tiene el mensaje de nuevo Lo acaban de agregar Roblox Y pues este item solamente al meterse Miren, incluso tiene un mensaje aquí Dice que Este es un item que regalan por el día del internet seguro 2021 Trabajaremos juntos para crear un internet seguro Y pues nada chicos, ustedes lo agarran Es un accesorio bastante guapo gente Ya que es una gorra con colores bastante épicos Y además tiene un mundo aquí Está bastante chida Y si ustedes se las ponen Les va a quedar bastante perrona Yo en este caso tengo ahí Tengo ahí mi corona Y pues no se mira bien Pero chicos Ahí la van a tener ustedes en sus accesorios Miren, yo tengo una Dominus Madre mía Estaría bien sortearla ¿Qué opinan? ¿Sortearíamos este accesorio que yo tengo que nunca uso? Yo creo que sería bueno sortearlo ¿Qué opinan ustedes?